Música 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 Vale, ahora si Música Música Voy a dejarle un poco un sonido al juego Música Vamos a ver en que servidor Vamos Entramos aquí y... Vamos a entrar aquí mismo El mapa siempre es terminal, que putada Pero bueno, vamos a ver que tal se me da la partida ya en progreso Además grabando con el Fraps que seguramente se me ralentice Esa va a ser una desventaja Que cojones Pero se acaba de empezar Vamos por aquí Eh, 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 eh Hay un tío ahí Lo he matado Lo mato, lo mato Bien Oh, qué bueno Ay, me cago en la leche Le había dado Mierda Mierda ese No me ha visto bien Pero ese sí Y lo he visto yo Me voy, me voy Vale Ahora vuelvo Y... Vamos a ver Otro fuera Voy a tirar unas entes ahí mismo Toma Vamos a cambiar de arma Que se me acaban las balas Ahora me voy a tirar por aquí No, no Por aquí, por aquí Ahí, ahí Toma Vamos a cambiar de arma Tengo cerca uno por aquí Ahí está Otro que cae Vale Vale, ya tenemos el Harrier Vamos a lanzarlo Vamos a ver Vale, ha vuelto a caer Vamos, avioncito bonito Vamos a ver si no Ay, me cago en la leche Me han pillado Jejeje Bueno, ya está el Harrier ahí Haciendo de las suyas Vamos 10-2 Venga Vamos allá Vale Oh, qué mal Pero te mato Ay Oh, qué buena Sí, señor Vámonos Venga Ay, la granada Dios Vamos, vamos, vamos Por aquí No veo a nadie Mierda Por la espalda Me estaba preocupando Desde otro lado Vamos a ver Eh, eh, eh Muérete Eh, tío No me jodas Me raja uno por ahí A ver, ve Me voy a ir aquí A ver qué pasa Tí, tí, tí No asoma nadie No Hacker ¿Quién? ¡Oh! Venga ya La pastillita de mierda Tenía que tener Bueno ¿Quién es hacker, tío? Voy a tirar ahí una granada A ver qué pasa Uf El Spioner ese Uf Uf Oye ¿Qué hacía esto ahí detrás? Bueno Eh, he hecho yo la última muerte, creo Aunque me han matado A ver He sido yo la última muerte No se ve la repetición Bueno Eh ¿Qué partida ha hecho? 17-6 Joder Me han cascado bastante